He ido a la Fena Fútbol, porque ya lo hemos hecho por todos los medios, hemos mandado comunicados, hemos mandado acá, hemos hablado por todos. ¿Qué también es esto, Rigo? Nada cuesta ya decir, bueno, sí o no, pero nosotros sabemos que en base a ley, los puntos se les va a quitar a los dos equipos. Esto me ha dicho el gerente Osman Vélez, que lo mandaron a callar, que usted le dijo eso. ¿Quién le pidió eso? No, no, fue un amigo, compañero de uno de otro equipo, dijo, dígale a Osman Vélez que se relaje, que él tiene también sus cosas negras en el fútbol. Ah, o sea, que hay preocupación por otro equipo. Bueno, hay otro equipo que está preocupado, ellos saben que infringieron la ley y saben que esto, tarde o temprano se va a dar un dictamen. Y si en el caso no es favorable con la Fena Fútbol, vamos a ir a la FIFA. Ajá, ¿y le quiere decir que el directivo, Jorge, le dijo eso? No, no, hay que mantenerlo, nosotros en el fútbol hay que tener amistades. Todo lo que pase extra desde el campo o fuera de aquí, nosotros lo respetamos. Pasamos a hablar del vida y es que se han dado...